En todas las dificultades y penas, usted tiene que recurrir al auxilio del perpetuo socorro de la Santísima Virgen. Amigas y amigos, les doy la bienvenida a su canal de la Alianza de Fátima. Y en este video yo le quiero comentar, a través de una descripción, el cuadro hermoso y maravilloso de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Una advocación de la Santísima Virgen muy apropiada para nuestros tiempos. Hay una tradición oriental muy antigua que señala que el evangelista San Lucas, además de haber escrito su evangelio, él fue artista, exactamente fue pintor. Y esta tradición señala que el evangelista San Lucas conoció a la Santísima Virgen y no solamente la conoció, sino que también la retrató en vida. Imagínese usted, qué bonito detalle, qué tradición que a pesar de no ser parte de la revelación oficial, a pesar de que esta tradición no se encuentra en la Biblia, pero es digna de crédito, es de muy buen espíritu y nos ayuda a comprender también la inmensa bondad que tuvo la Santísima Virgen de dejarse retratar por un hijo suyo, ya que la Santísima Virgen es verdad que tuvo un solo hijo, el unigénito, el salvador del mundo, la segunda persona de la Santísima Trinidad que quiso ser niño, nacer como nacemos todos nosotros, con la gran diferencia de que ese niño, que también es Dios, nació fruto de un milagro que es la concepción por obra y gracia del Espíritu Santo que tuvo la Santísima Virgen. Esto es un detalle muy importante que aprovecho de recordarle en medio de este video acerca de la descripción del cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¿Quién no tiene dificultades? ¿Quién no tiene penas? ¿Quién no tiene problemas en la vida? Y en esos momentos de aflicción, de pena, de dificultad, está la gracia de la Santísima Virgen por este detalle que también quiero comentarle. Cuenta también esta tradición oriental que luego de haber terminado el cuadro de San Lucas, teniendo como modelo realmente una cosa admirable a la propia Madre de Dios, que estaba en frente suyo, en frente del evangelista San Lucas, luego de haber retratado la Santísima Virgen, y con un detalle más, este evangelista San Lucas, siendo también pintor, tuvo la habilidad de retratar a la Santísima Virgen con el niño Jesús en los brazos. Es realmente maravilloso. Yo quedo realmente sin palabras, lleno de admiración, de esta grandeza de alma de San Lucas al poder retratar a la Santísima Virgen con el niño Jesús en los brazos. Y cuando vio la Santísima Virgen en la obra, ella habría dicho, según esta tradición, mi gracia lo acompañará. Mi gracia lo acompañará. Es lo mismo que la Virgen Santísima le dice a usted, estimado amigo que está viendo este video. Y que pido que, por favor, aproveche de suscribirse al canal Alianza de Fátima, de que comparte usted el video y le dé un like. Esto mismo que habría dicho la Santísima Virgen, de que la gracia de ella acompañaría esta imagen, este cuadro hecho por San Lucas, hace a cada momento, a cada instante, con cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa gracia que la Santísima Virgen dijo que acompañaría a esta imagen, a este cuadro? Es justamente el perpetuo socorro que tiene la Santísima Virgen para cada uno de sus devotos, de sus hijos, que con fe, con confianza, se encomiendan a ella todos los días de su vida, en todo momento, en todo lugar, sobre todo, en todas las dificultades, penas, y en todos los peligros, especialmente en las tentaciones. Todos sufrimos tentaciones. Vivimos en un mundo donde la tentación está al acecho, como decía San Pedro en una de sus cartas que está en la Biblia. El demonio se encuentra al acecho, como un león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso, a cada momento, en cada instante, en cada dificultad, y para, sobre todo, conquistar nuestra salvación, para vencer las tentaciones en nombre de Dios, en nombre de la Santísima Virgen, necesitamos de la gracia de Dios, pero que esta gracia viene exclusivamente y necesariamente por el perpetuo socorro de la gracia de la Santísima Virgen. Entonces, paso inmediatamente a describir, vamos juntos a contemplar el cuadro de Nuestra Señora del perpetuo socorro. Un detalle que quiero que tenga usted en cuenta es que el del cuadro original que pintó San Lucas, que lamentablemente no se sabe dónde está, algunos sostienen, algunos historiadores comentan que este cuadro fue destruido en una invasión por los paganos y, lamentablemente, pues, se ignora el paradero de esta obra original, de esta obra única, hecha por San Lucas, de la Madre de Dios, la Madre del perpetuo socorro. Pero sí, diversos artistas, diversos pintores hicieron copias de este cuadro, hecho por San Lucas, que retratan a la Santísima Virgen con el niño Jesús en los brazos. Uno de ellos es justamente el cuadro de Nuestra Señora del perpetuo socorro. Lo que llama en un primer golpe de vista la atención de este cuadro de la Santísima Virgen es el rostro de Nuestra Madre Santísima. Es un rostro lleno de bondad, lleno de ternura y la mirada de la Virgen Santísima se encuentra fija en el niño Jesús. La cabeza de la Virgen Santísima está como que inclinada y la mirada fija, llena de una notoria tristeza por algo que va a ocurrir con el niño Jesús, algo que a futuro sucederá y, de hecho, sucedió. Fue la dolorosísima pasión por la que atravesó Nuestro Señor Jesucristo para redimir al género humano. Pero el rostro de la Santísima Virgen nos debe también mover a recurrir a ella cuando veamos que el sufrimiento toca las puertas de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro corazón, cuando algún problema o dificultad se presenta a lo largo de nuestra vida y no cometer la cobardía de huir de la realidad, huir de esa responsabilidad de enfrentar algún problema, alguna dificultad grave en la casa, en el trabajo, de pedirle la gracia del auxilio perpetuo, del socorro perpetuo de la Santísima Virgen para que ella nos obtenga del Sagrado Corazón de Jesús esa gracia, esa fortaleza, esa perseverancia en la práctica del bien, de la virtud, en primer lugar, y sobre todo para resolver ese problema que humanamente pareciera insoluble. Esa enfermedad que nos atormenta, ese dolor que nos atribula la conciencia o el alma, estoy seguro, estimado amigo, estimada amiga, que puede ser en primer lugar confiado, encomendado a la Santísima Virgen. Y eso lo tiene que hacer usted todos los días con mucha oración, sobre todo con esa oración que más gloria da a Dios, a la Santísima Trinidad y a la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro, que es el Santo Rosario. Por favor, no deje de participar de los santos rosarios que todos los días se transmiten al mediodía y son promovidos por la Alianza de Fátima. Otro aspecto muy llamativo en el cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro son las manos de la Santísima Virgen. Fíjese usted, en la imagen del cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro está una mano de la Santísima Virgen, la mano derecha de Nuestra Señora, que está siendo apretada fuertemente por las manitas del Niño Jesús. Qué detalle tan encantador, tan pintoresco, pero tan conmovedor que nos dejó el artista que hizo este cuadro, que, repito, es una copia de lo original que hizo el evangelista San Lucas. El Niño Jesús está mirando en espíritu, a través de este cuadro podemos decir que el Niño Jesús está mirando en espíritu algo que le causa mucho susto, mucha sorpresa, mucha angustia, mucho dolor, se puede decir, pero también es tan impactante lo que está mirando el Niño Jesús en este cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro porque está recorriendo el Niño a su Madre Santísima y le causa tanta impresión eso que está mirando el Niño Jesús que está apretando fuertemente las manitas de la Santísima Virgen. ¿Qué está mirando el Niño Jesús? Está mirando los instrumentos de la Sagrada Pasión que en un futuro, cuando el Niño Jesús se transforme en hombre adulto, en hombre maduro, tuvo que sufrir, tuvo que padecer para nuestra salvación. Hay un ángel que probablemente sea el ángel San Miguel, según la descripción histórica que hacen de este cuadro, que está portando algunos instrumentos de la pasión. Está portando una parte de los instrumentos que padeció nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que el Niño Jesús está mirando algo terrible y que son los instrumentos de la pasión que él atravesó para la redención del género humano. Hay dos ángeles que están llevando esos instrumentos de la pasión y que probablemente sean San Miguel y San Rafael, según las descripciones históricas que hacen de este cuadro, de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Entonces, y yo le llamo aquí la atención, preste mucha atención y quisiera que usted se dé cuenta de este detalle. Si el Niño Jesús está agarrando, está apretando fuertemente las manos de la Santísima Virgen, ¿no será que eso mismo tiene que hacer usted? Aferrarse, apretar las manos de la Santísima Virgen como un hijo que imita al mejor de todos los hijos que es el Niño Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, al verse atormentado, atribulado por esos futuros dolores que atravesará en su Sagrada Pasión, está apretando las manos sagradas y divinas de la Santísima Virgen. Entonces, haga usted lo mismo, imite al Niño Jesús cuando usted se sienta oprimido, atribulado por las penas o atormentado por las tentaciones, apriete las manos de la Santísima Virgen, como usted aprieta en algún momento con cariño, con ternura, las manos de su mamá. Y una manera de apretar las manos de la Santísima Virgen es rezando diariamente el Santo Rosario como la Santísima Virgen lo pidió en Fátima. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una devoción de alrededor del siglo XIII o XIV, en el tiempo en que se pintó este cuadro, también dijo en Fátima que recemos diariamente el Santo Rosario. Haga lo mismo y también apriete imitando al Niño Jesús yo me atrevo a decirle apriete en suscribirse, apriete en compartir y apriete en me gusta. Y así este video se verá se verá expuesto de una mejor manera, de una manera más relevante por YouTube. Queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de este video pero quisiera que por favor comprenda que es necesario acudir constantemente a los pies de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro porque sólo ese Perpetuo Socorro es el que nos librará de las tentaciones, nos ayudará a atravesar los mayores dolores y penas que podamos tener a lo largo de nuestra vida y la mirada, la gracia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que ella misma lo prometió que nos acompañará nos servirá para poder enfrentar con ánimo cristiano, con decisión y con coraje y valentía todas las dificultades y la mayor de todas que es el trance supremo de la muerte. Le pido por favor nuevamente que se suscriba al canal, que comparte este video y que le dé un like. No deje de seguir este canal, no deje de seguir a la Santísima Virgen, encomiéndese todos los días a Nuestra Señora y su Perpetuo Socorro le acompañará en todas las dificultades y penas. Además, ella en Fátima prometió por fin mi inmaculado corazón triunfará. Gracias, Madre de los pobres, Virgen misionera, por recrear nuestra fraternidad. Para vivir la fraternidad en nuestros días te dijimos socórrenos, María. María.